Recientemente el Chelsea renunció a un acuerdo de patrocinio con Stake.com, un casino online, después de que sus propios aficionados mostraran su rechazo a este patrocinio. Una situación similar a la que vivió el Bayern de Múnich, que rompió su acuerdo con Qatar Airways, un acuerdo que le reportaba 100 millones de euros por cinco años, después de que sus aficionados protestaran una y otra vez por ese acuerdo de patrocinio. Hoy vamos a hablar sobre la avaricia de los clubes de fútbol y cómo muchos de ellos, cada vez más, están dispuestos a cerrar acuerdos de patrocinio con cualquier empresa, a pesar de las dudas sobre su legalidad o sobre la legalidad de las prácticas que llevan a cabo, con tal de ingresar más millones cada vez e ir aumentando sus ingresos y sus beneficios. En el vídeo de hoy vamos a hacer tres cosas. Primero, os vamos a explicar algunos de los casos más notorios relativos a patrocinios dudosos En segundo lugar, vamos a tratar de analizar por qué esto sucede y por qué cada vez sucede con más frecuencia. Y en tercer lugar, vamos a tratar de plantear algunas soluciones a este problema creciente de la avaricia y de la falta de principios éticos de los clubes de fútbol para cerrar acuerdos de patrocinio. Comenzamos por el punto 1, hablando de algunos de los casos más evidentes, para que os hagáis una idea de lo que está sucediendo actualmente en el fútbol y a qué nos referimos cuando hablamos de esta avaricia y de esta falta de principios de los clubes de fútbol. Comenzamos hablando del caso del Arsenal y Ruanda, un caso que podemos extender también al Paris Saint-Germain, porque Ruanda, en este caso el organismo turístico de Ruanda, Visit Ruanda, patrocina tanto al Arsenal como al Paris Saint-Germain. El Arsenal tiene un acuerdo de patrocinio con Ruanda desde 2018. El organismo turístico del país, Visit Ruanda, como os decía, les paga 10 millones de libras al año por lucir ese logo en la manga de la camiseta de los Gunners. Pero es un patrocinio muy controvertido por la situación del país, de Ruanda. Os vamos a explicar algunos de los motivos por los cuales posiblemente el Arsenal debería cuestionarse, asociarse con Ruanda. Paul Rusesabagina, que es el personaje que interpreta Don Cheadle en una película que fue muy famosa a su momento, que se llama Hotel Ruanda, fue condenado el año pasado a 25 años de cárcel por terrorismo. El Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó esta condena, diciendo que la falta de garantías de un juicio justo pone en duda la legalidad de este veredicto. La ONU dice que Rusesabagina fue secuestrado por agentes del gobierno de Ruanda en Dubái y es retenido de forma arbitraria una posición que comparte incluso el Parlamento Europeo. Y más en general, el gobierno de Ruanda ha sido acusado de graves infracciones por parte de muchos grupos que defienden los derechos humanos, como Human Rights Watch, que afirma que la tortura es común, mientras que Amnistía Internacional avisa de que llevan años produciéndose desapariciones en el país que no se investigan. El Arsenal, por su parte, se defiende diciendo que investigaron este acuerdo, investigaron el país antes de cerrar el trato, y que el objetivo del patrocinio, al fin y al cabo, es fomentar el desarrollo en el país a través del fomento del turismo. Pero lo cierto es que existen dos graves conflictos con este acuerdo. En primer lugar, Ruanda es uno de los países más pobres del mundo, que depende de la ayuda internacional, pero en cambio, sorprendentemente, tiene recursos suficientes para pagar a un club que es propiedad de un billonario estadounidense con sede en una de las ciudades más ricas del mundo, como Londres. Es decir, tienes un país muy pobre que está patrocinando un club que tiene su sede en Londres y que es propiedad de Stein Kroenke, que es un billonario estadounidense. ¿Y cuál es el segundo problema? Bueno, es un acuerdo de patrocino que huele a sportswashing desde aquí. Y finalmente, una curiosidad. ¿Por qué Ruanda se fijó en el Arsenal? Bueno, al final, muchas veces, en este tipo de acuerdos tenemos que ir a las personas. Resulta que el presidente de Ruanda, Paul Kagame, es fan del Arsenal. Curiosidades de la vida, por supuesto, no hay ninguna conexión. Curiosidades de la vida, el presidente del país dice «Ey, soy fan del Arsenal, ¿por qué no patrocinamos a este club?» Y vosotros diréis «¿Y tú cómo sabes que es fan del Arsenal?» Bueno, porque el propio presidente, Paul Kagame, se dedica a compartir en Twitter sus opiniones sobre el club. Y ya veis que muchas veces, cuando el club va bien, el hombre no está muy contento. Aunque, gracias al patrocinio de Ruanda, bueno, pues su equipo tiene un poquito más de líquido para hacer fichajes. Vamos con más casos. Vamos con más casos. Hemos visto el tema de Ruanda, en el cual un país se asocia a un club, un país con, bueno, pues algunas graves infracciones en términos de derechos humanos. Pero, cuando hablamos de patrocinios dudosos, aquí claramente tenemos que hacer referencia a las casas de apuestas. Es un tema que en la media inglesa hemos tocado en repetidas ocasiones, y aquí se llevan absolutamente la palma. Y más ahora, sobre todo en Premier League, porque los clubes de la Premier League acordaron voluntariamente que a partir de 2026 ya no podría lucirse publicidad de casas de apuestas en las camisetas. 2026, que dices, hombre, ¿tanto tiempo cuesta implementar esta prohibición? Bueno, los clubes de fútbol de la Premier League dijeron, mira, voluntariamente vamos a hacer esto por el bien de las comunidades, el bien de las localidades en las cuales estamos implementados, pero al menos dejadnos que sigamos trincando dinero a la bestia durante tres años. Y, curiosamente, muchos clubes de la Premier League han cerrado acuerdos con casas de apuestas para aprovechar hasta el último céntimo de estos próximos tres años hasta que entre en vigor esa prohibición. Solo este verano, para que subáis una idea, el Crystal Palace ha llegado a un acuerdo con Kaiyun. Ahora, un segundo, porque veréis que los nombres posiblemente no suenen. Luego os explico por qué. El Crystal Palace ha llegado a un acuerdo con Kaiyun. El Aston Villa ha llegado a un acuerdo con BK8. El Fulham ha llegado a un acuerdo con Svotov. El Barley ha llegado a un acuerdo con W88. Posiblemente estos nombres no te suenen. No son algunas de las casas de apuestas más conocidas que están implementadas en tus países. Bueno, es normal, porque todas estas casas de apuestas, en realidad, tienen su sede en lugares como Singapur, Macao, Hong Kong, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila y, sobre todo, Guangzhou, Shanghai y Pekín. Y tú dirás, pero, ¿y si están en esos países, por qué se anuncian aquí? Bueno, enseguida te lo cuento. En estos lugares, cosas de la vida, es ilegal apostar. Que tú dices, un momento, ¿hay una casa de apuestas en lugar donde es ilegal apostar? Pues sí, efectivamente. Y además, en algunos de estos países es incluso ilegal apostar bajo penas muy duras. En Singapur, por ejemplo, si apuestas unos dólares, aunque sean unos dólares, a un partido de la Premier League, pueden condenarte hasta cuatro años de cárcel. Estas casas de apuestas, ante la incapacidad para anunciarse en sus países donde el juego es ilegal, optan por la siguiente mejor opción, que es anunciarse en los partidos de la Premier League, para que sus clientes en Asia vean esta publicidad, que suele estar en el idioma local. Por eso, muchas veces, cuando veis un partido de la Premier League, veis vallas que están en otros idiomas. No están en inglés. ¿Por qué? Porque esa publicidad no está dirigida ni a las personas que están sobre el terreno de juego, ni a muchas de las personas que están viendo los partidos en España, en Inglaterra, que sería lo lógico. Están dirigidas a personas que están en todos estos países orientales. Y otra cosa. Estas casas de apuestas ilegales, controladas en última instancia, en muchos de los casos por el crimen organizado, tienen su sede en paraísos fiscales como la Isla de Man, donde algunos intermediarios especializados se encargan de homologar estas marcas ante las autoridades británicas. Es decir, estas casas de apuestas tienen su sede, por ejemplo, en Singapur, pero para poder operar en Reino Unido y, por tanto, patrocinar a un equipo de la Premier League, necesitan obtener una alianza de 100 Reino Unido. Para hacerlo, usan un intermediario que está en la Isla de Man y que se encarga de que Reino Unido les dé este permiso para operar. No con el objetivo de que la gente en Reino Unido vaya a apostar a estas casas de apuestas, simplemente para que sean legales en Reino Unido y se puedan anunciar. Porque ya os digo que su clientela no está en Reino Unido. Es decir, son marcas de casas de apuestas que se anuncian en Reino Unido, pero su público no está en Reino Unido. Pero hablando de estos intermediarios que están en paraísos fiscales, vamos a hablar de uno de ellos, el más conocido de todos, que se llama TGP Europe, tiene su sede en la Isla de Man. Ha conseguido las licencias de juego para los patrocinadores del Crystal Palace, que hemos dicho Sky Yun, del Fulham, Svotop y del Aston Villa BK8. Como en su día, esta empresa hizo también con el Manchester City, en el caso de 8XBET y del Nottingham Forest 6686 el año pasado. Es decir, todas estas marcas hacen siempre lo mismo. Estas casas de apuestas ilegales se van a la Isla de Man, buscan un intermediario, que en este caso es casi siempre el mismo, para que les consiga la licencia en Reino Unido y poder patrocinar un club de la Premier League. Este paso permite a estas empresas ilegales operar en Reino Unido de forma legal. En muchos casos, sin que ni siquiera sepamos dónde están realmente estas empresas o quiénes son sus dueños. Y cuando lo hemos sabido, la respuesta no ha sido precisamente tranquilizadora. Durante un tiempo, el dueño de TGP, este intermediario de la Isla de Man, fue un señor que se llama Alvin Chau, uno de los reyes de los casinos de Macao. Un supuesto miembro de la triada 14K, que fue condenado a 18 años de cárcel por una serie de delitos relacionados con las apuestas ilegales. Estos negocios están patrocinando a los clubes de la Premier League. Y por supuesto, los clubes de la Premier League lo saben, pero les da igual. Porque mientras estas marcas paguen, les importa un bledo. Y este es el tema del que estamos hablando en el vídeo de hoy. Pero los problemas no se acaban aquí. Beca 8, la casa de apuestas que patrocinara a Lastonville a esta temporada, ya provocó una rebelión entre los aficionados del Norwich en 2021, cuando el club anunció un acuerdo con esta casa de apuestas. De hecho, fue tal el enfado de los fans del Norwich, que solo tres días después de anunciar el acuerdo, fue cancelado por los canaris. Pues os diréis, ¿qué provocó el enfado? Un enfado tan brutal de los aficionados del Norwich. Bueno, además de dar visibilidad, por supuesto, a una marca de dudas de la legalidad, Beca 8 utilizaba material de marketing en internet de carácter... ¿Cómo decirlo? Pues un pelín sexual. Normalmente, normalmente, para comer una salchicha, normalmente se muerde. Bueno, por lo que sea, la publicidad de Beca 8 te invitaba a consumir salchichas chupando. Pero, pero, está lejos de ser el único ejemplo. Hay muchísimos ejemplos de esta marca, Beca 8, con contenidos sexualmente explícitos. Y es una casa de apuestas. Tenían, por ejemplo, un juego que era Sexy Bacalorea, donde había una chica que se iba desnudando a medida que ibas jugando. Es una casa de apuestas que patrocina a un club con un arraigo en su comunidad, y que es muy familiar y que, además, por supuesto, cuenta con muchísimos niños entre sus aficionados. Y estaba siendo patrocinado por esta marca, Beca 8. Beca 8 que, por supuesto, además de estar en la Premier League, también está en otras ligas, como en España, donde cerró acuerdos con cinco clubes. Valencia, Athletic Club de Bilbao, Villarreal, Mallorca y Elche. Así que, si pensáis que vuestro club está a salvo, revisadlo bien. Porque, desde que el Manchester United implementó esta práctica, muchos clubes tienen patrocinadores de todo tipo. Patrocinador de, como el Manchester United, patrocinador de tallarines en Japón. Patrocinador de vino en Chile. Revisad bien, porque es posible que haya pasado desapercibido, pero vuestro club tenga un acuerdo con alguna de estas marcas. Y si es así, posiblemente deberíais saberlo y poder tomar acciones al respecto. Además de las cadenas de apuestas, hay otro sector que ha entrado con fuerza en el mundo del fútbol en los últimos tiempos. Las criptomonedas. Efectivamente. En la temporada 21-22, 19 de los 20 clubes de la Premier League tenían un sponsor de criptomonedas. Y alguno de ellos, incluso, tenía varios. Si puedes cobrar de varios, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué tener solo uno? ¿Puedo tener 27 patrocinadores de criptomonedas? ¡Adelante! Al fin, aquí, a cabo de lo que se trata, es de conseguir más pasta. No es común que el organismo regulador de la publicidad en Reino Unido ataque a un club de fútbol. Pero eso fue exactamente lo que pasó en diciembre de 2021, cuando este organismo público de Reino Unido afirmó que el Arsenal había, palabras literales, trivializado la inversión en criptoactivos y se había aprovechado de la inexperiencia de los consumidores en una promoción que incluía a tres jugadores del primer equipo. Esta promoción hacía referencia al token oficial del club, emitido por una empresa llamada Socios, que tiene acuerdos con muchísimos clubes de fútbol en todo el mundo, de fútbol y de muchos otros deportes. Estos tokens ofrecían la posibilidad de participar en votaciones y encuestas sobre asuntos del club. Normalmente son asuntos muy triviales, aunque vendían como vas a poder participar en el día a día del club. Al final eran votaciones sobre qué canción quieres que suene en la megafonía al final del partido o cosas realmente menores. Daban la impresión de que podías participar realmente en decisiones importantes del club, pero al final eran cosas muy menores. Y también estos tokens podían negociarse como un activo digital especulativo. Por lo que sea, no acabó de funcionar del todo la cotización de los tokens del Arsenal. Pero, luego lo veremos, está lejos de ser el único token que se pegó una torta en la cotización. El Arsenal, en este sentido, es más la regla que la excepción. El Liverpool, por ejemplo, presentó una controvertida promoción de NFT a finales de marzo de 2022. El club posó la venta dibujos digitales, como una especie de caricaturas, de los 23 jugadores de la plantilla más Jurgen Klopp. Si el Liverpool hubiera vendido las 171.072 imágenes exclusivas, habría ganado 8.5 millones de libras. Pero la venta fue un desastre y solo ingresó un 6%, es decir, algo así como medio millón de libras, suficiente para pagar el sueldo de Mohamed Salah durante aproximadamente 9 días. Es decir, ha llegado un punto en el cual muchos de estos clubes se venden incluso muy baratos. Están poniendo en riesgo su reputación, están fastidiando a sus aficionados, en muchos casos les están empobreciendo, les están haciendo perder dinero, y ni siquiera es por mucho dinero. Sacaron medio millón de libras, 9 días de salario de Mohamed Salah. Ahora, los NFT de Liverpool se pueden intercambiar en una plataforma llamada OpenSea. Salieron a la venta en su día por 75 dólares, ahora se venden por la mitad. Algunos se han llegado a vender incluso por 11 dólares. Así que los fans de Liverpool que compraron esos NFT han perdido la mayor parte de su dinero. Pero hay muchísimos más ejemplos. En febrero, Tezos se convirtió en patrocinador del uniforme de entrenamiento del Manchester United por más de 20 millones de libras al año. Tezos es una red blockchain como Bitcoin o Ethereum, que también tiene, como no, un token asociado que se ha hundido en valor desde que el Manchester United anunció el acuerdo. En agosto de 2022 se cotizaba a 1.91 dólares, y ahora está a menos de la mitad. Este ha sido el destino de la mayor parte de tokens y de criptomonedas que se han asociado con estos clubes de fútbol. Solo para que os hagáis una idea. El token del Palace alcanzó los 4 dólares y ahora está por debajo de 1. El del Everton casi llegó a 5 dólares, también está por debajo de 1. Pero el premio gordo se lo lleva el Leeds, que llegó casi a 7, y ahora está por debajo de medio dólar. Después, detrás de esta bajada, detrás de esta bajada en la cotización de todos estos tokens, hay aficionados de estos clubes que los compraron porque creen en sus clubes y creen lo que les dicen sus clubes, compraron estos tokens y han perdido dinero, mucho o poco, pero han perdido dinero por creer en lo que le decían sus clubes, que al fin y al cabo no tenían el interés de sus aficionados en mente, tenían simplemente generar más ingresos, en última instancia, para el dueño del club. Hemos cubierto el primer punto, algunos de los casos más evidentes, hemos visto el caso de Ruanda, hemos visto el caso de las caras de apuestas, hemos visto el caso de las criptomonedas. Vamos ahora a la segunda parte. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los clubes se han vuelto locos buscando cada vez más y más ingresos? Aquí tenemos que hacer un poco de historia del fútbol. En los inicios del fútbol, los clubes eran una vía para que los habitantes de una región se sintieran representados. El club de su ciudad les representaba a nivel provincial, a nivel nacional, más tarde. Era la época en que los dueños de fábricas y minas fundaban clubes, sobre todo en el norte de Inglaterra, también en las Midlands, tratando de situar a su localidad a través del fútbol. Pero esto provocó una desconexión que nunca se ha resuelto. Los clubes de fútbol representan a personas que no son los propietarios de estos clubes. Es decir, hay una desconexión. Los fans, que son los que se sienten representados por el club, están por un lado, pero el dueño va por otro. Sería incorrecto recordar esos días en que los dueños eran empresarios locales, como la edad de oro del fútbol. Aunque al menos en aquella época, dos factores provocaban que los clubes se gestionaran en pos del bien de la comunidad, al menos en Inglaterra. El primer factor es que los ingresos de taquilla eran la principal fuente de ingresos, con lo cual los dueños debían asegurarse de que lo que sucedía en el terreno de juego valía la pena y era suficientemente atractivo para que los aficionados compraran una entrada. Hoy en día los clubes ya no viven de la taquilla, aunque como la pandemia nos recordó sigue siendo importante. Viven más de los derechos de televisión, con lo cual los fans locales han perdido importancia y han ganado más importancia de los fans globales y el espectáculo televisivo. Este es el primer factor, la pérdida de importancia de la taquilla para los ingresos de un club. Posiblemente por eso los clubes de divisiones inferiores que siguen confiando en la taquilla siguen siendo clubes más anclados en sus comunidades, mientras que los megaclubes ya han perdido esa conexión con los fans locales. Primer factor. Segundo factor. Hasta 1981 en Inglaterra los dividendos que los dueños podían sacar de los clubes estaban limitados al 7.5% y ningún directivo podía cobrar un sueldo del club. Así que los clubes no eran tanto empresas orientadas a los beneficios, porque al fin y al cabo los directivos no se iban a hacer ricos cobrando un megasueldo ni tampoco sacando dinero del club en forma de dividendos. Así que básicamente eran propietarios de los clubes por amor al arte, por amor a su ciudad, por amor a su club de fútbol o simplemente porque les interesaba a nivel particular, para cerrar acuerdos para lo que fuera. Pero normalmente gestionaban los clubes en beneficio de las comunidades. Todo esto ha cambiado en el fútbol actual. La brecha entre fans y dueños ha comenzado a aumentar hasta llegar al abismo actual, en que los intereses de los fans van por un lado y el de los dueños va por otro totalmente diferente. A nivel general y en abstracto, los objetivos de fans y dueños siempre deberían estar alineados. Tanto si los dueños han comprado un club con el objetivo de ganar dinero o de influir políticamente o incluso de usarlos como un mecanismo de sports washing, la mejor forma de hacerlo es ganar partidos. Es decir, que en teoría los intereses de fans y dueños están más o menos alineados. Pero muchas veces eso no sucede. Porque hoy en día se puede ganar mucho dinero con un club de fútbol sin tener que luchar por la liga, sin tener que ocuparte de la comunidad. Te basta, en el caso de Inglaterra, con estar en la Prematik y llevarte los derechos de televisión. Pero volvamos a la cuestión principal. ¿Por qué los clubes manifiestan esta avaricia enfermiza? Bueno, los fondos de inversión de Estados Unidos han entrado con fuerza en el fútbol europeo. La mitad de los clubes de la Premier League tienen capital estadounidense. Estos fondos de inversión entran en el fútbol para ganar dinero. Son fondos de inversión. No se trata de meter dinero para conseguir fichajes y simplemente ganar títulos con el club. Están aquí para ganar dinero. Su único objetivo, el único objetivo de un fondo de inversión es ganar dinero. De eso se trata, de invertir en algo para obtener réditos. No hay otra finalidad. No están aquí por amor al club, no están aquí porque les guste la ciudad. Están aquí por una sola cosa, que es ganar dinero. Lo cual es lícito, lo cual es lícito, pero provoca el problema del que estamos hablando hoy. Sobre todo si no hay normas que lo regulen. Les da absolutamente igual la idiosincrasia de los clubes. Solo están aquí para sacar dinero. Y si tienen que vender los valores o renunciar a ellos de su club, que han mantenido durante más de 100 años, les importa un bledo. Pero también tenemos los clubes Estado, que es otro problema y que exacerba todavía más esta problemática. En Premier League ya tenemos a Arabia Saudí, propietario del Newcastle, y Abu Dhabi, propietario del Manchester City. Y quizá dentro de poco, quizás en el momento en que estés viendo este vídeo, Qatar puede ser ya el propietario del Manchester United. Qatar que, por supuesto, ya tiene el Paris Saint-Germain. Y estos clubes, los clubes Estado, compiten fuera de todas las normas, como hemos visto repetidas una y otra vez en el caso del Manchester City, obligando a los demás clubes a sacar dinero debajo de las piedras para poder competir contra ellos. Todos estos clubes disponen de fondos ilimitados. Si los otros clubes quieren competir contra ellos en el terreno de juego, tienen que intentar exprimir al máximo sus recursos, lo cual nos lleva a situaciones como las que hemos visto hoy relativas a las criptomonedas, a las casas de apuestas, ya países de dudoso trato de los derechos humanos. Vamos al tercer punto. La solución. Esta es la situación actual. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar tenemos a los aficionados. Hemos visto, y lo hemos comentado al inicio del vídeo, como en el caso del Chelsea y Stake.com, y en el caso del Bayern y Qatar Airways, la presión de los aficionados funcionó también en el caso del Norwich con BK8. Los aficionados pueden ejercer presión sobre esos clubes para que tengan que renunciar a estos acuerdos. En segundo lugar, tenemos que crear una regulación más estricta para controlar los clubes-estados y evitar esta escalada de gastos en los clubes de fútbol. Porque una vez que controles los gastos y el derroche de dinero, los demás clubes sentirán alivio de la presión para generar más ingresos y poder competir contra estos clubes. En tercer lugar, en algún momento el fútbol deberá controlar los sueldos de los futbolistas. Depende de los clubes, pero entre el 70-80% del gasto de muchos clubes de fútbol son los salarios. Si conseguimos poner un techo salarial y un freno a la inflación de los salarios, estos clubes necesitarán menos dinero con tal de poder pagar a sus estrellas. Y finalmente, tenemos un cuarto punto muy importante que es la participación de los fans en algunas decisiones importantes. Un poder de influir real, no como con los tokens. Esto es algo que ha tratado de hacer, por ejemplo, el informe Crouch en Reino Unido. Es un informe que hizo una parlamentaria donde abogaba por la creación de un regulador independiente del fútbol. Y una de las medidas que proponía era lo que se llama una acción de oro. Esto es la capacidad de los fans representados en la junta para vetar decisiones sobre algunos temas fundamentales. ¿Por qué no meter ahí el tema de los patrocinios? Es decir, que los aficionados tengan derecho de veto sobre los patrocinadores de su club. ¡Ey! Hemos encontrado a este patrocinador. Los aficionados pueden vetar esta decisión si consideran que atenta contra los valores de su club. Concluimos el vídeo de hoy mencionando una vez más esta desconexión entre dueños y fans donde finalmente radica el problema. Los fans velan por la historia, la tradición, los valores de sus clubes mientras que en muchos casos tienen dueños a los cuales todo esto les importa un bledo. Los fans deben poder sentirse siempre orgullosos de sus clubes y de aquellas acciones que llevan a cabo y no tener que avergonzarse de la publicidad que llevan en la camiseta o de la publicidad que luce en las vallas del estadio. Acabo con un mensaje importante y que muchas veces pasa desapercibido. Los clubes de fútbol viven de sus fans. Son sus fans los que van al estadio, son sus fans los que compran las camisetas y son sus fans los que ven los partidos a través de plataformas de pago que pagan religiosamente para ver a su equipo. Si los aficionados se unen y presionan a sus clubes y les amenazan ¡Ey! Este patrocinio, si seguimos adelante yo ya no voy a renovar mi abono, no me voy a comprar la camiseta ni voy a ver los partidos de televisión. Los clubes deberán escuchar. Los fans deben ser conscientes de que en última instancia, aunque no lo parezca en el fútbol actual, el poder lo siguen ostentando ellos. Dejadnos en comentarios qué pensáis sobre este tema y os leemos. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal. De este modo nos ayudas y además, ¡ey! Es gratis, o sea que no tienes nada que perder, damos una oportunidad y suscríbete a la media inglesa. ¡I swear you'll never see anything like this ever again!